Hace menos de una semana de las históricas elecciones en México, hoy vamos a conocer más sobre la candidata favorita de las encuestas, Claudia Sheinbaum, quien es representante del partido Morena y que está muy cerca de convertirse en la primera mujer presidenta del vecino país. Arturo Vega a continuación nos tiene el pulso de los votantes. Soy científica, pero hago política desde hace mucho tiempo. La trayectoria política de Claudia Sheinbaum se remonta al movimiento estudiantil de 1986 que exigía educación gratuita. A partir de ese acontecimiento la ingeniera en energía por la UNAM forjó su carrera y ocupó distintos cargos públicos. Sus simpatizantes la ven como una política seria y por ello este 2 de junio le darán su voto. Sí tiene un porte muy serio, pero de esa seriedad hay una buena presidenta y una buena persona. Es divertida, baila y ya con eso es ganancia. Se encuentro la virtud de la honestidad, del trabajo, de una carrera de siempre en la lucha, en la izquierda. Frente a las cámaras, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México es poco expresiva. Tuvo que llegar la campaña presidencial para conocerla en otras facetas. De acuerdo con el analista y consultor político Fernando Durac, quienes voten por la candidata de la coalición conformada por los partidos Morena, PT y Verde Ecologista será porque buscan continuidad del proyecto de gobierno llamado 4T. Son personas que saben que Claudia Sheinbaum no es tan carismática como López Obrador, no es tan disruptiva e incluso la propia Claudia Sheinbaum está buscando también un personaje público distinto a lo que era López Obrador, presentarse como científica, como mujer sobre, como mujer seria. Para el analista hay votantes de Morena que reconocen fallas en el gobierno actual, sin embargo darán un voto de confianza a la imagen y experiencia de Claudia Sheinbaum. Van a darle otra oportunidad, es decir, si no nos cumplió, pero bien, Claudia Sheinbaum es científica, Claudia Sheinbaum va a mejorar las cosas. Quienes simpatizan con la candidata de Morena consideran que ella dará seguimiento a los programas sociales y reconocen su trayectoria. Tiene más experiencia y lo que requerimos es eso, o sea que ella ya sabe todas las problemáticas que tiene el país. Me quedaría ahorita con Morena todavía porque yo fui estudiante y realmente cuando yo estuve en la universidad, los apoyos que me daban eran por completo para mí y cuando hicieron el aumento para mí fue lo mejor. Gracias a ello pues yo pude terminar. Lo único positivo, por ejemplo, que pudiera haber de Claudia Sheinbaum es que a lo mejor le va a dar seguimiento a los programas y algunas cosas que se ha hecho bien el presidente. En 2018 Morena ganó la presidencia de México con 30.11 millones de votos. Ahora busca mantener el mandato con 35 millones de sufragios para Claudia Sheinbaum. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias Estrella TV.